¿Cuánto hace que no hay una actividad aquí en este frigorífico? Cuatro temporadas, vendría a ser cuatro años. Se paraba por un tiempo porque iban a haber... ...el que pasaban y bueno, acá los ve. Miren lo que es esto, era una belleza, es mudre ahora. Éramos 190 personas. ¿Y cuántos quedaron? Y se fue achicando, achicando, achicando... Y después al último trabajo entramos, éramos 50 personas. No, 40. ¿Nunca fueron indemnizados? No, no, ni avisados, nada, nada. Hoy voy a cumplir 66 años y no tengo laburo, no tengo laburo. Y no tengo los papeles porque yo tengo... Hace siete meses que pedí los papeles para la jubilación y nada, no aparece nada. Solo una cara dura. Ni siquiera nos entregan, por ejemplo, la papelería necesaria para poder realizar algún trámite, como en el caso del señor, el trámite jubilatorio. Ustedes han transmitido esta situación al gremio. Sí, sí, transmitimos al gremio, estuvimos en el Ministerio de Trabajo, en reiteradas oportunidades. Y bueno, incluso hemos tenido contacto con el gremio, con el Sindicato de la Carne Córdoba. Y se han comprometido a estar presentes ellos. Bueno, hasta ahora no hemos tenido noticia de nada. El lugar está completamente vacío, no ha quedado nada. Y ahora somos 46 empleados que estamos sin trabajo, que hemos quedado sin trabajo. ¿Sin indemnización, sin nada? Sin nada, nada, nada. Ni siquiera la garantía horaria que por ley nos corresponde. Es lo que el gremio nos está diciendo y nos apoya en esta situación, pero no vemos ningún tipo de respuesta. Nada. Nada. Nada.